Comunangas de Cuba Déjame echarle una mano a los Comunangas de Cuba que están más perdidos Que andaba buscando, que Teseo, que Teseo matando el Minotaurio en el laberinto del Rey Minos Los Comunistas son así, perdidos como Teseo Que salió a matar al Minotaurio Y que logró salir gracias al hilo de Ariadna Allá en el laberinto del Rey Minos Es que hace muchos años leí todo esto y se me olvidó Bueno compañeros comunistas, no hay leche para los niños Ni para las dietas, no hay nada Y ustedes no saben producir leche Y como hay comida, tierra y campesinos locos por tener una vaquería para producir leche 63 años de lo mismo han desembocado aquí No tienen nada, liquidado Y entonces hoy habló una tonta ahí por Cibercuba Y dijo que no hay leche por el bloqueo En México vende leche cantidad Toda la que tú quieras ¿No será que no hay reales para comprar leche? ¿Y por qué no hay reales? Porque la empresa socialista No produce dinero No sirve, no funciona Como quiera que tires el DAO En el comunismo cae malo 1, 2 y 3 El silo no aparece por ningún lado El 4, el 5 y el 6 De la economía buena no aparece ¿Por qué? Porque los DAOs están cargados para mala Y cuando el DAO está cargado para mala Siempre va a caer el DAO para mala Porque tiene el contrapeso para mala Está demostrado ¿Cuánto vale un litro de leche en Cuba? ¿A cómo le estás pagando el litro de leche en Cuba? ¿Al campesino que ordeña? A 5 pesos No hay problema ninguno Usted le va a vender a la población El litro de leche a 10 pesos ¿Quién le va a pagar los otros 5 pesos al campesino? El pueblo de Cuba Sencillo Usted Le paga al campesino Escuche 10 pesos por la leche Y el pueblo de Cuba Usted se lo vende a 10 pesos La gente Me pagó el litro de leche a 10 pesos Y yo se lo pago al campesino a 10 pesos Y un campesino ordeñó 30 litros diarios Por 10 pesos diarios son 300 ¿Verdad? Por 30 días 9 mil pesos Y 30 litros de leche cualquier campesino Lo produce con 6, 7 vacas Fácil Cualquier campesino puede producir 30 litros de leche al día Por lo menos 3, 4 meses Que es la vaca Cuando más leche da Porque el ternero está acabado de nacer Y un campesino que tenga 20 vacas Puede producir todo el año 30 litros de leche Cuando el campesino gane 9 mil pesos al mes Ya es un salario A respetar Y da para comer Y para ir resolviendo Los problemas de la familia Pero no pretendas Que pagándole 5 pesos A un campesino Por un litro de leche El campesino va a criar vaca No Tú le pagas 5 pesos Del subsidio del Estado Y la persona te paga 10 pesos a ti Por el litro de leche Y tú coges De esos 10 pesos Le das 5 al campesino más Y te queda con los 5 tuyos Y que sea el pueblo Que le pague al productor La leche Y todo el mundo Te va a dar 10 pesos Por un litro de leche Porque la gente Quiere beber leche Deja que el pueblo de Cuba Se pague su propia leche Haz lo mismo con el arroz No hay arroz Porque tú no quieres Pide un crédito internacional Habla con los campesinos Habla con las cooperativas Habla con las empresas Y le dice Mira aquí hay Un crédito para comprar insumos Por 5 años Tú me pagas el crédito Con intereses a mí Para yo pagárselo Al que me prestó el dinero Y vamos a vender En todo el país La libra de arroz A 10 pesos Si 10 pesos Pero cuando coges 500 quintales Estamos hablando De medio millón de pesos Entiende ¿Cómo lo vas a hacer? Facilito Usted le va a vender Usted le va a comprar Al productor La libra de arroz A 7 pesos A 7 pesos ¿Verdad? Y usted se lo va a vender A la gente En la bodega A 15 pesos La libra Hoy está a 35 Y a 40 Y la gente Lo sigue pagando A 15 pesos Usted va a ganarse 5 pesos Por cada libra Sin usted sudar Nada Y los otros 3 pesos Que sobran Usted se lo va a dar Al productor En vez de 7 10 Que sea el pueblo Que le pague Al productor Por el arroz El pueblo Quiere comer arroz Que lo paga el pueblo Para que veas Que en este mundo No hay nada de gratis Que todo cuesta Pero cuando tú llegues allí Y un grupo de muchachos Que se metió En el barrizal Allá en el Jíbar En San de Espíritu O en Vayaonde En Pina del Río O en Vayamo O en Granma O en La Sal O no sé dónde Y se levantó A las 4 de la mañana Cuando usted llega allí Se lleve 100 quintales de arroz Usted en vez de pagarle A 7 pesos Allí mismo le pide el cheque Por 10 pesos por libra 7 que usted paga Y 3 más que paga el pueblo Por la libra de arroz 10 Y ahí mismo Ahí mismo en el campo Se fueron 1.000 quintales Aquí está el millón de pesos Ahí mismo Cambiable y pagadero En el Banco de Cuba En cualquier banco del país Y cuando un muchacho Coja en una cosecha de arroz 40 o 50 mil pesos Para él Tú verás que el ya de Cuba No se va Porque ya su vida cambió Porque ya está gastando dinero Y así te quitas Todos los problemas de arriba Deja que el pueblo de Cuba Sucidie su propia alimentación ¿Cómo? Pagando más por su comida Que pagando más por su comida Al final van a pagar menos Ellos producen el arroz Yo te lo compro a 7 Y yo lo vendo a 15 Yo cojo 5 pesos para mí Y entonces le doy 3 pesos más al productor En vez de 7, 10 Pero que lo paga el pueblo Y ahí en el mismo campo Le doy el cheque Mil libras 10 mil pesos Aquí está No que te pago mañana Que acopio debe 100 millones No, 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 no Eso no funciona así Si tú lo haces Como yo te digo Acabaste con el problema El hambre Yo te pago El pueblo paga su comida Ahí está el banco Ahí están los créditos Ahí están los insumos agrícolas Tú los compras en divisas Los conviertes en divisas Tú los vendes al precio que tú lo vendes El pueblo te lo paga Para que siempre haya arroz Y tú verás que todo el mundo es feliz Tú verás que todo el mundo es como Maluma Vamos a ser felices Felices los cuatro Feliz el que presta el crédito internacional Feliz el pueblo Feliz el productor Y feliz el estado Dicen se acabó Ve que ustedes no saben nada de economía De que usted te vas a decir Pero generalmente no saben nada de pronunciar Que tú no saben nada de Que tú no saben las cosas